Y ahora vamos a hablar, mis queridos abestines, de los solteros. Porque mucho biribiri, mucho biribiri, suponiendo que vos estás con gente alrededor. ¿Qué pasa con los solos de esta sala? Bueno, yo les voy a contar algunas cosas que no nos pasan. Porque hay mucho chiste, meme, nada, nada, como que voy a irme de acá con 400 kilos de más, que voy a rodar, voy a salir acá rodando. No nos pasa, básicamente porque tampoco cocinamos. Entonces, ese problema no lo voy a tener. ¿Cuál es tu problema? Nada, ¿con qué sobrevivís? Fideos, 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 una papa, si tenía por ahí. Abrís la heladera. Oh, yes. Problemas con salir con blogs, ir contra la ley para ir desesperadamente a comprar algo al súper. Vino tinto, sí, definitivamente. Y esto es el almuerzo. A mí me dijeron que el alcohol mata todo, así que yo, Sida, Malbec y todo lo demás.